Mira, mira, así no lo escribí de un día para otro guan, me demoré como seis, bueno, la primera parte me demoré como dos semanas Este que bonito este guan, ah, pone sumo, sumo, una mujer, una mujer detrás de un pilo, que empañado, ¿se trae sumo? ¿He escuchado sumo? Es una canción que le viene al pelo, ah, la rubia, carada, mira el narco ese guan, Era un juliado, no usaba ni zapato, andaba pa' tapelar, el italiano, era, era, ¿cuál? ¿Ese? ¿Cuál? ¿Ese? No, hay unos mejores, pero acá está un teo Mira, yo sé lo que quiero, pero lo quiero ya, si yo fuera tu esclavo, te pediría más, yo sé lo que quiero, pero lo quiero ya Yo poco le importo a esta sociedad, a nadie te ata, a leer la novedad, y nadie te pisa, y nadie te pica, ni te falta chupar Yo sé lo que quiero, pero lo quiero ya Hasta que yo quisiera con África, voy a perseguir Más que vale, que vivieras, que la tierra se mueva Hasta que yo quisiera con África, va a vivir un chico juliado y te va a poner un rock pa' que se te olvide la canción La cámara digital y el Fotolog, tenés que buscar marginado, marginado Fotolog, www.fotolog.com, slash, marginado, con doble S Y ahí, busqué el primero de enero y tenés una foto acá mismo Y yo salgo así, me veo guatón, puón Un día antes de la tarde Ya, como dueño de tu guatón Yo, un chapa Le sacó a tu madre Una llama, gana ¿Van y tu teléfono, cuidado, que voy a parar? ¿Es que del al lado y al del? Yo, ¿o qué? El al lado Yo tengo un ¿Nos hay quien soy yo? Me tiene en ese lado, esta buena, me tiene todo Se va, se va, se va Es que esto es lo que pasa, que las milas de mi edad están Están ultra separadas con hijos y tienen más grandes que las chicas necesitan Y yo es que se van a necesitar para solventarme yo, los perros, los gatos, los más encima